Hola familia, buenas tardes, buenas noches o buenos días, independientemente de la parte del mundo donde te encuentres. Gracias por compartir tu tiempo conmigo aquí en tu canal, en tu logro de encuentro, en tu casa, que esta es tu casa, Rafael Taros Sevilla, por supuesto, bienvenida, como te decía, o bienvenido a tu casa. Hoy tenemos aquí un vídeo interactivo un tanto complicado, va a ser un poquito complicado, porque muchos de vosotros, como se suele decir, estáis un poquito rebotados, estáis un poquito alterados y estáis también muy cabreados. ¿Esa persona importante para ti te va a llamar? ¿Y cuándo te va a llamar? ¿Por qué esta persona es tan cabezota? Bueno, eso habría que preguntarle a la madre de la persona en concreto, por qué su hijo o su hija ha salido así tan cabezota. Seguramente te dirá que es cosa del padre, pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Así que hoy tenemos aquí un vídeo interactivo que seguramente nos van a traer alguna que otra pequeña complicación, pero vamos a intentar dar lo mejor de nosotros para contactar con los seres de luz y que te puedan ayudar en esta situación un poco compleja y un poquito difícil con esa persona que la madre dirá que es cosa del padre. Todo lo malo que tiene su hijo es cosa del padre, pero vamos a concentrarnos para poder tomar la mejor de las conexiones con los seres de luz y que te puedan ayudar. Tenemos aquí tres diferentes tarots con tres caritas, espero que sea positivo como vemos aquí esta carita, pero bueno, eso ya depende de las circunstancias que tenéis que son variadas porque esto es un vídeo de carácter generalizado, interactivo, pero generalizado. Si quieres una consulta personal y privada, contacta conmigo aquí debajo y te podré responder para lo que prefieras, para lo que quieras. Incluso sobre temas muy, muy, muy delicados y que mucha gente no se atreve a hablar. Bueno, pues yo soy un poquito diferente y te puedo hablar absolutamente de todo, hasta de Donald Trump, hasta de Donald Trump te puedo hablar. Vamos hacia delante y vamos a concentrarnos, vamos a relajarnos. Las canalizaciones las hacemos entre todos nosotros. Relájate, confía en tu guía interno, en tu ser de luz, que tú eres un ser de luz y confía en tu ángel de la guarda para poder elegir una de estas tres opciones. Este que se ríe, este que tiene su gafita de sol o este que te manda un besito. Te voy a dejar unos segundos para que puedas tomar la mejor de las decisiones para ti. Bueno, supongo que habrás tenido tiempo. Si no, puedes parar el vídeo. Vídeo parado. Puedes tomar la mejor de las decisiones. Vamos a continuar con... Bueno, no se quiere ir el tarot angelical. No se quiere ir. Bueno, ahora vamos a ver el por qué no se quiere ir el tarot angelical. Vamos con la primera opción, con este que se ríe bastante. La verdad, qué alegría poder ver esta alegría. Vamos a ver si esta persona te va a llamar. Qué es lo que le pasa por la cabecita a esta persona. Que su mamá no está contenta con él o con ella. Te va a llamar. Tu persona por la cual estás preguntando te va a llamar. Bueno, vamos a ver si te va a llamar. Mira, aquí prácticamente desde el principio nos habla pues de una conexión bastante importante entre vosotros dos. Tenéis una química muy importante. Tengo que decírtelo. En la cama, aquellos que estáis juntos, que habéis tenido la oportunidad de poder estar juntos. Hay relaciones a distancia aquí también, por supuesto. Hay relaciones a distancia donde nos indican también de que muchas de las cosas que se han prometido no se han cumplido. Muchas de las cosas que se habían prometido entre vosotros dos en las conversaciones no se han cumplido en las relaciones a distancia. Pero vemos aquí que esta persona, repito, repito, que si le preguntas a su mamá, pues te dirá que ha salido así de negativo, porque el papá es negativo. Si le preguntas al papá, te dirá no, no, la negativa es la mamá. Pero bueno, cada uno se echa las culpas en el uno al otro. Pero aquí sí que vemos que esta persona, esta personita especial para ti te va a traer sorpresas muy agradables. No solamente él o ella, puesto que te traen un regalito, te lo digo muy bien, va a volver a llamarte. Sí, te va a volver a llamar, te va a volver a ver y te va a traer un regalito. Te va a traer un regalito porque quiere hacer las pases contigo, no se ha portado bien, bueno, habéis discutido, os sentís un poco molesto. Esta persona espera que seas tú quien llames, tú esperas que sea él o ella quien llame, pero bueno, se va a poner en contacto contigo, te va a poder llamar, vais a poder superar una crisis bastante importante y sorpresas que te da la vida, como es esta. Si tú sientes desde un principio que has conectado con esta persona tan especial, que esta persona realmente te hacía sentir grandes emociones, tú en tu corazón te indicaba de que aquí sí, esta persona es la adecuada para mí, este amor es muy intenso, yo sé que este hombre está enamorado de mí o esta mujer está enamorada de mí, yo sé que me va a llamar, tu intuición no te ha fallado. Si en alguna ocasión, en algún enfado, él te ha llamado bruja, bueno, eres una persona muy intuitiva, muy sensible, muy sensitiva. A muchas de vosotras o de vosotros os gusta el tarot y es normal que te llamen brujita, brujito o algún insulto más. Es normal, dentro de las relaciones suele ser normal estas peleas, ¿no? Yo, por supuesto, no lo comparto, pero bueno, cada cual actúa de la mejor manera posible. Pero aquí tu intuición, tu gran intuición no te ha fallado, tu gran intuición no te ha fallado. Si tienes el presentimiento de que esta persona no te ha llamado porque alguna, como dicen, como decía mi madre, si alguna lagarta, si alguna lagarta, como si haya metido alguna lagarta por medio y me lo quiera quitar, me lo quiera robar, repito, tu intuición le tienes que echar cuenta, tu intuición no te ha engañado. Aquí nos indican que también alguna lagarta, como dicen las mujeres mayores, se ha metido de por medio, intenta arrebatártelo, intenta quitártelo, como lo vemos aquí. Pero esta persona que de tonto no tiene un pelo, ni de tonta tampoco, si es una mujer, va a volver a contactar contigo, quiere estar contigo. Errores. Yo no digo que haya estado con nadie, ¿eh? Sí que puede, probablemente haya habido intentos de terceras personas de, como te digo, apartarlo de ti, porque aquí vemos un amor por destino. Esta persona, repito, si tienes esa intuición, ese deseo, esa idea en tu cabeza no es ninguna locura, no estás loca, ni loco, ni son imaginaciones tuyas. No solamente es un amor por destino, o sea, que tenéis que estar juntos, sino que en principio nos hablan de un encuentro de dos almas muy parecidas, que perfectamente podrían ser almas gemelas. No es normal la combinación de cartas que han salido de aquí, donde nos indican en un principio que vuestra relación no está siendo fácil, no va a ser fácil tampoco, pero que deberíais estar juntos durante, si no muchísimo tiempo, prácticamente toda vuestra vida. Pero no solamente afortunados en el amor, sino afortunados en el trabajo y afortunados en el dinero. Una vez que logréis superar estas etapas, que también alguna lagarta de la vida pasada, de esta persona importante para ti, está haciendo algo ahí negativo, también. También están haciendo algo para que vosotros dos no estéis juntos y que él o ella tengan en la cabeza un poco alteradas o alterados y estén un poquito confundidos. Bueno, hay que ser razonable, comprensible, si esto es así, se le perdona. Si realmente él o ella están por ahí viviendo la vida, bueno, pues eso ya depende de ti si quieres perdonarlo o no. Esto es un vídeo generalizado, pero nos indican con mucha claridad que vas a contactar contigo, que eres su persona especial, que quiere compartir la vida contigo y que al parecer te va a traer un regalito. Y aquello de vosotros que viváis en una relación a distancia, sorpresa, porque ese regalito te lo va a traer en persona. No el de la mensajería, no, no, el de la mensajería no. Te lo va a traer esta persona en persona y creo en las relaciones a distancia que no va a tardar excesivo tiempo. Si teníais un encuentro previsto que se ha roto, que no se ha podido manifestar, vais a retomar el contacto, te va a volver a llamar y su idea, como te he dicho, es venir a verte en persona para entregarte ese regalito a tus manos en tu casa. Bueno, pues es una situación bastante positiva. Ahora, ¿dónde? ¿Dónde? Y aquí sí que me pongo muy serio. Vemos como el amor, que es lo más fuerte que existe, el amor rompe todo lo negativo. Si hay amor de verdad, lo rompe y esas lagartas o esos lagartos, lagartas y lagartos, se alejarán. ¿Intentarán molestar? Sí. Pero bueno, lo más importante, lo más fuerte del mundo es el amor, el buen amor, y lo puede absolutamente con todo. Aquí nos hablan de la unión de dos personas que llevaban mucho tiempo buscándose, que su relación no está siendo bueno, como ellos pensaban, pero que vais a poder, si nada lo tuerce, y esto es un vídeo generalizado, continuar hacia adelante con una relación mágica. Mágica. Y como hay magia, también la hay negativa. Pero bueno, eso lo vais a poder superar, lo vais a poder dejar atrás. Bueno, pues muy positiva la primera opción, vuelve a llamarte y superáis algún trabajito oscuro de alguna lagartilla que hay por ahí, o lagartija. Aquí, aquí, lagartija, porque bajita, canija, lagartija. Como es bajita y canija, pues la vamos a llamar lagartija. Vamos con la segunda opción, con esta de las gafas de sol. Va a volver a llamarte, te llamará, te pasará. Bueno, eso es una canción, ¿no? Te llamará, te pasará. Bueno, vamos al lío. Y vemos aquí que esta persona, Dios mío, te ha tocado el cabezota. ¿A ti te ha tocado el cabezota? Hola, cabezota. Madre mía, qué persona tan orgullosa. Y mira, son trabajadores, son trabajadores, pero tienen la, bueno, la facilidad de meterse en líos. Cuando están en el trabajo, se les cae una caja encima, suelen tropezar, suelen tener pequeños accidentes, un poquito a la memoria, un poquito, un poco despistados, suelen ser un poco despistados, pero aquí nuevamente nos indica que sí, que efectivamente vuelve a llamarte. Pero aquí hay cosas que me dan un poquito de miedo y fíjate, yo que estoy acostumbrado a tratar con tantas cosas y si me dan miedo, pues imagínate a ti. Esta persona, en caso de que seas chico y estés preguntando por un chico, cuidadito con la mamá del chico. Es un vídeo generalizado, ¿eh? Es un vídeo generalizado, pero sale con bastante fuerza. Que puede que tenga alguna hermana, sí, pero cuidado sobre todo, repito, es un vídeo generalizado, no es algo personal. Cuidado con la mamacita linda del muchacho en cuestión. Si estamos preguntando por un hombre, si tú estás preguntando por un chico, por un hombre, cuidado con su mamá. Mamá, la mamá invade Polonia nuevamente y la conquista ella sola. Ella sola vuelve a conquistar Polonia o los Estados Unidos, lo que se proponga la mamá. Porque, madre mía, la mamá, la fuerza que tiene. Cuidado con la mamá, ¿eh? La mamá no es una persona demasiado positiva, no es demasiado positiva. Pero vemos aquí que esta persona, si es chico, está tremendamente bloqueado y tremendamente influenciado por su mamá, ¿eh? Si es una chica, si es una chica por la cual tú estás preguntando, sigue estando muy bloqueada y tiene una persona, una mujer, una chica, una mujer, muy cercana a ella que también la está bloqueando. No la está ayudando demasiado. No la está ayudando demasiado. Decirte que sí que va a volver a regresar, va a volver a contactar contigo. En el caso de que hayas tenido algún tipo de problema serio que ha dado motivado o que ha motivado esta separación, en algunos casos de días, de horas o de semanas o de meses también, va a volver a contactar. Repito que esta persona está muy, muy bloqueada. Si es un chico, su mamá, porque es un vídeo generalizado, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a advertir, lo tiene muy bloqueado y lo tiene influenciado energéticamente por su comportamiento, por la forma que tiene de hablarle, de retenerlo, pero energéticamente. Esto, evidentemente, no es bueno. Nada bueno. Sobre todo, si pensáis vivir en conjunto, en pareja, aquí tienes, lo siento decirte lo, pero tienes una prueba bastante importante. Y en el caso de que estés preguntando por una chica, esta persona, esta mujer que está a su lado, que también podría ser su mamá o otra chica, que también energéticamente tiene una energía muy alta y un tanto egoísta. Un tanto egoísta. Está acostumbrada a manejar, si es una chica por la cual estás preguntando, está acostumbrada a manejarla. Igual que si fuese un muñeco, un títere, igual, una marioneta. Está acostumbrada a manejarla. Pero esta persona tiene grandes sentimientos hacia ti. Están muy bloqueados, están incluso amarrados, porque también sale aquí una persona del pasado. Vaya por Dios, como está saliendo el vídeo de hoy. Y esta persona, aparte de tener esa influencia tan grande de su mamá, también tiene influencias negativas de relaciones anteriores que son muy parecidas a su mamá. Si la mamá invade Polonia y la conquista ya sola, la otra persona que lo tiene amarrado, porque realmente lo tiene amarrado, puede conquistar China ya sola también. Así que como estáis comprobando, este vídeo está siendo, bueno, muy claro, porque hay aquí un mensaje urgente para muchos de vosotros, para muchos de vosotras, que queréis que esta persona regrese a tu vida. Van a regresar, van a regresar. Están muy amarrados, muy atados, confundidos, pero van a regresar. Te van a volver a llamar y van a intentar, intentar, porque repito que tienen una energía bastante importante, que deben de quitarse esto de encima. Van a contactar, no de la mejor manera posible, te van a decir que tienen sentimientos, que esto es bastante complicado, que necesitan un poquito de tiempo, que le des un poquito de paciencia. Aún así, muchos de vosotros y de vosotras le vais a dar esa paciencia, pero sabiendo que tenéis, y lo digo bien y lamento decirlo, un enemigo, un enemigo muy cerca, porque la verdad que están influenciando con muchísima fuerza en esta persona especial para ti. Con el paso del tiempo esto lo puede mejorar, esto se puede quitar. Con el paso del tiempo vemos que esto sí que se produce una evolución muy lenta, muy lenta y que van mejorando las cosas, van mejorando las circunstancias entre vosotros dos, pero vais a necesitar de muchísima, de muchísima paciencia, de muchísima paciencia. Si alguno de ellos te pide tiempo, todavía más tiempo, para poder seguir pensando, ya sabes el por qué. Están muy, muy influenciados. Hay que tener mucha paciencia, eso ya lo debes decir tú. Si quieres apostar por este amor, por esta bella persona que está aguantando lo más grande, y te repito, es un video generalizado, porque habrá personas que contacten conmigo, pues mira, esta persona no es así, pues no tiene mamá, no tiene papá. Bueno, es un video generalizado y lo más predominante es aquí. Esto va referido a ciertas personas que se van a sentir identificados con esta segunda opción. Sí que va a volver a llamarte, pero esta persona está muy atada, muy amarrada, y va a haber una mejoría entre vosotros dos, pero de manera muy, muy lenta, muy lenta. Espero y deseo que salga lo antes posible de esa situación tan negativa. Vamos con la tercera y última opción, con esta que te mando un besito, a ver qué te dicen aquí, si tu persona, por la cual tú preguntas, te va a llamar. Madre mía, la madre, nunca me hubo dicho la madre del que ha salido de la segunda opción. Qué mujer. Mamita linda, qué mujer. Bueno, vamos con esta opción, te va a llamar. Sí, te va a llamar, te va a llamar. Ya te estaba diciendo, vaya por Dios. Hoy es el video de las mamás, hoy es el video de las mamás y de las brujitas. Hoy es el video de las mamás y de las brujitas. Bueno, todo pasa por algo, siempre lo digo muchas veces, las casualidades no existen, y evidentemente si en las tres opciones está saliendo este tipo de mensajes, es porque tienes que estar preparado, tienes que estar preparado tú, preparado o preparada para este tipo de circunstancias. Que aquí nos hablan con mucha claridad que vais a poder superar una etapa negativa entre vosotros dos, sí. ¿Te va a volver a llamar? Sí. ¿Va a mejorar vuestra relación? Sí. ¿Van a seguir los problemas el día de mañana con su mamá? Sí. También tiene una mamá bastante conflictiva, bastante agresiva, que quiere lo mejor para su niño. Mi niño es el más guapo del mundo, mi niño es el mejor del mundo, y ninguna lagarta me lo va a quitar. Bueno, vas a tener que luchar. En el caso de que sea una chica, exactamente igual por lo que estás preguntando. Tienen personas a su alrededor, de sus familiares, que son así muy agresivas, constantemente, ¿dónde vas? ¿Por qué te pones esa falda? ¿Ese chico no te conviene? ¿O esa chica no te conviene? A mí me pasó, bueno, constantemente están preguntando por la vida de los demás, constantemente están preguntando por la vida de los demás, se están metiendo en la vida de los demás. Tenéis un tiempo un poquito inestable, pero hay sentimientos aquí, sentimientos más profundos de lo que tú crees, porque esa persona piensa más en ti de lo que tú crees y siente más por ti de lo que tú crees. Aquí también, aparte de su mamacita linda, y de una persona también de su pasado, muy parecido a lo anterior, vemos aquí cómo esta persona es completita y encima tiene amigos que no ayudan absolutamente nada. O sea, que tú, que te estás interesando por esta persona y has elegido esta tercera opción, hija de mi vida o hijo de mi vida deben de darte el Oscar a la paciencia y a la buena voluntad, porque tienes trabajo por delante. Si no es suficiente con esa mamá o esa mujer del pasado, encima los amigos o amigas de esta persona especial para ti se las traen también. Entre el consejo de la mamá o de esa persona muy cercana a él o a ella, que lo confunden, a él o a ella, lo confunden, encima esas amistades que también lo vuelven a confundir, te tenía que haber llamado ya. No te preocupes, aunque sea un vídeo generalizado, nos indican que te vas a llamar. Va a tardar un tiempo más de lo esperado, porque es que con toda esta carga negativa, tantas personas diciéndole cosas diferentes y generalmente, casi ninguna positiva de verdad, casi ninguna positiva de verdad, esta persona muy confundida va a tirar hacia adelante, porque como ya te estaba diciendo, tiene más sentimientos hacia ti de lo que tú crees. La pasión, el fuego de la pasión, ya sabéis que el fuego lo consume todo, se utiliza en magia el fuego para muchas cuestiones, pero aquí el fuego, los sentimientos y el fuego de la pasión que siente por ti va a poder alejar estas negatividades y estas personas negativas, en contra de la voluntad de muchas personas, incluida de gente, de su familia, va a volver a llamarte y vais a volver a estar juntos, en contra, en muchos casos, de la opinión de la mamacita, de la mamá, ¿vale? Vais a tener que lidiar con esta persona porque aquí nos hablan de una relación a futuro, ¿eh? O sea, que vais a poder incluso convivir juntos, pero vais a tener siempre pendientes a esa persona, bueno, de vuestras relaciones. Si es una persona del pasado, de la persona por la cual estás preguntando, ojo, porque es muy insistente, ¿eh? Esta persona tiene muy mala intención y va a ser también muy insistente. Los amigos, esas amistades, bueno, van a ir desapareciendo, porque me alegra decirte que tu persona especial va a descubrir en ti, lo ha descubierto ya, ¿no? Que tú eres verdaderamente especial y que merece mucho luchar por ti. Merece la pena luchar por ti. Así que muchas de estas amistades que también son interesadas se van a ir marchando con el paso del tiempo. Pero, al parecer, vais a convivir juntos, vais a estar juntos, pero no va a ser fácil. ¡Fácil! Tenéis por ahí más de una lagarta o más de un lagarto, de una lagartija, como dicen aquí en mi tierra, que os van a dar problemas durante un tiempo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo que espero que haya sido, yo creo que así son muy interesantes, muy positivos para ti. Cualquiera de esas tres opciones espero que te haya servido de muchísimo. Recuerda que si tienes algún tipo de problema con magia negativa, siempre pregúntale a los seres de luz que te van a poder ayudar. Espero y deseo que te hayan servido, como te estaba diciendo, dadle like, muchos deditos para arriba. Si sois nuevos, suscribiros y pertenecer a esta familia de luz, que somos muchos y cada vez seremos más. Y si quieres una consulta personal y privada, contacta conmigo en la dirección de correo que dejo aquí debajo. Espero poder volverte a ver aquí en tu canal, en Rafael Taros Sevilla. Un abrazo de luz, hasta pronto. Bueno, el perro también se despide. Hasta pronto.